¿Por qué discutir si las cosas van bien como están? ¿Por qué pensar tonterías sin necesidad? ¿Y no te das cuenta que se nos pasa la vida? ¡Hola chicas! Bienvenidas un día más, ya estoy de vuelta Solo ha sido una semana sin subir vídeo Pero bueno, ya sabéis, para las que me seguís por mis redes sociales Que he estado de vacaciones Solo he tenido ocho días, pero bueno, después de dos años se agradece Así que bueno, he estado durante el mes de agosto Solo subía un vídeo por semana en vez de dos Y la última semana no tuve ni sitio, ni tiempo, ni nada para grabar Así que bueno, esta última semana no he subido vídeo Pero ya estoy de vuelta y volvemos a la rutina de dos vídeos a la semana Martes y jueves A no ser que por lo que sea pase algo y tenga que cambiar el día, ¿vale? Pero en general va a seguir siendo así Así que nada, hoy, bueno, todavía sigue siendo verano Nos queda muy poquito de verano Estamos a día... hoy que estoy grabando No sé si subiré esto el día 9, creo Así que nos queda muy poquito de verano Así que me apetecía hacer como un último look veraniego Me compré un eyeliner azul clean en Etnia Y me apetecía mucho utilizarlo en algún look Y he pensado que todavía me inspira este tipo de colores Aunque es un eyeliner que quizá para otoño también me guste mucho Vamos a ver si lo utilizo Y nada chicas, pues eso, que os dejo con el paso a paso ¡Vamos a empezar! Bueno, pues voy a comenzar aplicando una sombrita en crema Esta es Eternal Gold de las Color Tattoo de L'Oreal Es así La voy a aplicar con el dedo Voy a continuar utilizando esta paleta de dorados Es de L'Oreal, es la Infinite Mint Bronze Ya sabéis que tenéis todos los productos en el blog Y voy a comenzar aplicando el tono más clarito Lo voy a hacer con una brocha 239 de MAC Y lo voy a aplicar en el primer tercio del ojo Para dar un puntito de luz Ahora voy a utilizar el del medio Que es como un tono bronce En toda la zona central del párpado Y dando la vuelta al pincel Voy a hacer que esto se quede degradado ¿Vale? Ahí dejamos ese corte Y voy con el tercer color Que es este En la parte extrema del ojo Voy a coger una brocha 217 de MAC Y de lado a lado Voy a tratar de quitar este corte Suavemente Voy a coger una sombra color vainilla En este caso voy a coger esta de la Naked 3 Que es strange Pero vamos La que vosotras queráis Voy a aplicar bajo el arco de la ceja Y voy bajando Hasta que se funde con los colores aplicados en la cuenca Voy a volver a coger la sombra intermedia Con un pincel de punta de boli Que este es el 219 de MAC Y lo voy a aplicar al ras de las pestañas Siempre descargando de la parte externa Acabando la parte del lagrimal Para dejar más intensidad en esta zona Para fundirlo bien Brochita 217 de MAC Por encima Sacándolo hacia afuera Voy a utilizar el número 407 de los Glamouros Eye Pencil de Kiko O la... Para la línea de agua Y ahora voy a hacer un eyeliner Voy a utilizar este eyeliner de Etnia Y es en el tono 12 Que es un... Azul Klein Que te quieres morir Como yo no sé hacerme un eyeliner con estos rotuladores Me parece súper incómodo Lo que voy a hacer es coger mi brochita biselada de Ecotools Y coger un poquito, poquito a poco de aquí Para, como os dije, os dejaré en el blog el vídeo del eyeliner Pero lo vamos a volver a repetir Lo primero que hago es la guía ¿Veis? La guía Y una vez tengo la guía Ya puedo cerrar el ojito Y con mi brochita Poco a poco Unir Con el ojito abierto Saca hasta donde quiera sacar Vuelvo a coger el producto Continúo Y una vez llegados a este punto Lo que hago es que abro el ojito Le doy la vuelta al pincel Y para que quede muy finito de aquí Lo hago así Unimos esta parte Voy a coger un poquito más Para que se quede más azulón Llegando el animal Y con el ojito abierto Cojo un poquito de cantidad Con el ojito abierto Vamos a ver Como queremos De largo Este liner Vamos con máscara de pestañas Voy a utilizar la Ultra Tech Curve de Kiko Y como siempre os digo Voy a maquillar primero Las pestañas inferiores Porque si maquillo Primero las superiores Y luego las inferiores Al hacer así Me mancho todo el párpado móvil Así que por eso Primero hago las pestañas inferiores Y superiores Las cejas Únicamente las voy a Peinar y fijar Con un gel Transparente Es el Eyebrow Designer De Kiko Vosotros podéis utilizar El que queráis Bueno os cuento En la piel He adelantado Como siempre La base de maquillaje He utilizado La Universal Fit De Kiko Es una de mis bases Preferidas Normalmente Soy el tono 5 En invierno Y en verano He sido el tono 7 Ahora que se me ha ido Enseguida el moreno No soy ni uno ni otro Así que los mezclo Para hacer una especie de 6 Y eso es lo que he utilizado Como corrector Estoy utilizando El Fit Me De Maybelline Este es el tono 20 Cuando estaba un poquito Más morena Utilizaba el 25 Lo he aplicado Con la Beauty Blender De Real Techniques Que me regaló Con picarlota Y ahora voy a hacer Como todavía Nos queda muy poquito De verano Pues voy a hacer todavía Seguir haciendo La piel Como besada Por el sol Que me apetece Voy a utilizar Mis polvos De María Galán Como siempre Y voy a utilizar La brochita Bronzer De Bobbi Brown Mejillas No es un contorneado Sino un besado Por el sol Tenéis el vídeo También en mi canal Al inicio del verano Lo hice Es como dar calidez A la mejilla Nariz La ardilla Y frente Bueno Vamos allá Con el colorete Voy a utilizar El colorete Warm Soul De los Mineralize De MAC Es este tono Esta brocha Nunca sé cuál es Creo que es la 168 Pero está súper borrado El número Sonreímos Y damos Rubor a la mejilla Pero sin quitarle Protagonismo A los ojos Este colorete Para invierno También me gusta Pero en verano Queda muy bonito Porque queda como Bronceadito También Entonces Que ideal La verdad Y además Es que da una luz Y ya vamos a terminar Con una piel Súper glowy Voy a utilizar Los polvos Soft and Gentle De MAC Sabéis que es Mi iluminador Favorito Y voy a utilizar La brocha Eye Blender De Bobbi Brown Voy a dar Un toque de luz En el alto del pómulo Encima de la mejilla Y me lo traigo Como sabéis Siempre hacia La manzanita Que luego me preguntáis ¿Cuál es ese punto de luz Que tienes en la mejilla? Pues Esto Vamos a dar Un poquito En la nariz Que todavía Un poquito Encima del labio Una piel Muy glowy Un poquito Ahí Entre las cejas Y ya Y ahora tocaría Labial ¿Qué labial pongo? Lucía Un labial Un labial Odry Voy a utilizar Un gloss De estos Como un bálsamo Labial Este es de Lancome Que me lo regaló Mi amiga Nere Y es como un bálsamo Labial Con un efecto Como bronceadito Y además huele a playa Y además huele a playa Muchas veces Cuando no sé Que labial Utilizar Me pongo cacao Y esto es básicamente Cacao Es un bálsamo Labial Pone que es un gloss Reparador Pero a mi no me da Ese efecto Tan pastoso Y tan pegajoso Del gloss Que sabéis Que odio Es más como Un bálsamo Muy fluidito Encima huele Y sabe a coco Pues nada chicas Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Que lo pongáis en práctica No te olvides De dejarme un comentario De darle like De suscribirte Aquí al canal Y aquí al blog Y además De pasaros por aquí Porque además Siempre sabéis Y acompaño todos los vídeos De un post aquí arriba Donde os dejo Todos los detalles De los productos Que siempre me preguntáis Aquí abajo Y más detalles De fotos del look final Y demás Pues eso chicas Os mando millones de besos Estoy ya de vuelta Y muchísimas gracias Por seguir ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!